Bueno, entonces le damos acá entendido y comenzamos a grabar porque ya de hecho en en YouTube está grabando, así que en tres Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y bienvenidos hoy martes veintidós de febrero espérame por aquí pongo en silencio la versión YouTube de la red de transmisión y hoy siendo las diez y dos de la mañana hora Colombia creo que allá tú estás en Ciudad de México ¿Verdad? O con horario de Ciudad de México. En horario Ciudad de México. Estoy en Mérida pero es horario Ciudad México. ¿En Mérida? Mérida Azucatán, sí. Ok, luego allá tienen que ser las nueve y dos de la mañana ¿Verdad? Es correcto. Perfecto, a todos bienvenidos y por supuesto ya está aquí por acá también nos está acompañando Fernanda Pahuense que nos va a ayudar. Mira, se conecta Eris Sala Alfaro desde Cusco, Perú. Erick, un abrazo. Gracias por acompañarnos por supuesto y a todos los que se están conectando invitarles a que por supuesto saluden por el chat, comenten cómo se llaman, por ejemplo, digamos Quality Living Corp, que el canal, su canal de YouTube está con el nombre corporativo donde no sabría cómo se llaman, entonces puede colocar hola, soy Erick, soy Pedro, soy Juan, soy lo que fuere. Saludo desde tal ciudad, país y si, bueno, si quieres mencionar tu inmobiliaria, tu desarrolladora o lo que fuere, también está súper bienvenido. Y ya nos encontramos acá con nuestro invitado especial del día de hoy, que es por supuesto Gonzalo Gómez desde Mérida, Yucatán. Yucatán, lo dije bien, ¿verdad? Yucatán, sí. Perfecto. ¿Qué más Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien acá, pues dándole. Aprovecho para agradecerte por este espacio, ya que, bueno, no es nada nuevo, nada del otro mundo, que la digitalización gobernó todos los rubros, el rubro inmobiliario es uno de ellos, y bueno, qué gusto poder tenerte como mentor, ya que sos un gran estratega, así que vamos a darle candela, como se dice ahí, por tus pagos. Perfecto. Ahora, justamente los que están ya aquí en la sala y están escuchando a Gonzalo dirán, espérame, Jesús, él está en Mérida, Yucatán, eso es México, pero nos has metido gato por liebre, él no habla mexicano, él no parece mexicano, él no se ve mexicano. Y ciertamente cuándanos un poco, Gonzalo, antes de entrar en materia, porque claro, tu acento te delata. Muy sudaca, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, obviamente soy argentino, pero bueno, tengo siete años acá viviendo en México, bueno, tuve la suerte de, por el rubro anterior en el que estaba, que era venta directa de cosméticos, pues vivir en varios estados, y México la verdad me abrió los brazos muy, muy grandemente, viví en Ciudad de México, Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, Cuernavaca, Guadalajara, conocí Mazatlán, Oaxaca, es un país hermoso, y bueno, cuando voy a Argentina me dicen mexicano, y estando acá me dicen, ah, no se te quita más de la gente, entonces, puta madre, ¿cómo le hago? Pero bueno, ni modo, y bueno, de hecho hablando de eso, siempre algo que me llamó la atención es que la actividad inmobiliaria acá es, es muy alta, este, muy movida en todos lados, hay otras zonas mejores, más, de más pluralidad, menos pluralidad, más en crecimiento, menos, pero en líneas reales, casi cualquier sitio crece, ¿no? Es decir, hay alguien que crea algo, y alguien que lo va a consumir, y así constantemente en todos los, este, en todo, casi todos los estados, ¿no? Mira, yo traigo ese comentario a colación, y lo digo no solamente por el hecho de, vamos, como por el sacar la charla y romper el hielo, sino porque hace parte de la introducción de lo que representa definir una estrategia para la construcción de un embudo de ventas, ¿por qué? Porque todo embudo de ventas inmobiliarios tiene como propósito ciertamente acelerar las ventas, llevando, vamos, un mensaje muy concreto, bajo una secuencia lógica persuasiva, que busca justamente eso, persuadir a una persona de carne y hueso susceptible de ser persuadida, valga la redundancia, creo que he dicho en esa frase tres, cuatro veces la palabra persuasión, pero, pero en ese sentido es importante porque en muchas ocasiones pasamos por alto ese detalle, ¿sabes? Nuestro negocio ciertamente es inmobiliario, estamos en bienes raíces, son propiedades, lo que transamos de alguna forma, pero más allá de eso, en realidad, transamos son las relaciones que construimos con nuestros, nuestros clientes y con el mercado en general, y aquí es donde una de las primeras cosas que solemos mencionar para diseñar la estrategia de un embudo de ventas inmobiliarios es justamente definir quién es el avatar de cliente real, y no suele ser sencillo, es un trabajo bastante, que demanda mucha energía, demanda mucho, o sea, mucha reflexión, mucho revisar, mucho pensar, el cómo defino el avatar de cliente real, entonces ahora hace la idea de que tengo alumnos que son o mexicanos, que viven en México, colombianos que están en Colombia, argentinos que están en Argentina, chilenos que están en Chile, lo que fuere, en su país, y cuando hacen la tarea de desarrollar o elaborar su avatar de cliente real para vender las propiedades que tienen, conseguir las inversiones que quieren, les cuesta un poco, entonces, de alguna forma, he notado que suele ser un ejercicio interesante porque demanda el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, que Gonzalo no es mexicano, es argentino, tiene una idiosincrasia seguramente muy diferente con la de México, habrá ciertamente cosas en común, somos Latinoamérica, todos vimos el chavo del ocho, compartimos ciertas novelas, ya hoy por hoy, hasta series, Netflix y demás, pero ciertamente la cultura demanda una serie de aspectos, algo que también he notado de forma interesante es que, si bien un extranjero suele ver matices rápidamente en función de cosas que contrastan con su cultura, conectarse con la cultura específica en la que está demanda un trabajo, y ciertamente el ejercicio de hoy justamente va a ser algo diferente porque, en esta ocasión, de cara con el comprador, en este caso que hoy, para todos los que están acá, bienvenidos una vez más, ya somos 87 personas en la sala, y a todos, muchas gracias, y de hecho se conectan nuevamente Patricia Balino, Oscar Esvidia, Claudia M. Urrego de Centro y Twenty One, y creo que desde Armenia Quindío, Sofía, Jesús Daniel, Víctor y un montón, mira, Diana Lu, de Property and Design, y también Herber Hernández, un gran amigo aquí en Cartagena, y a todos, bienvenidos. ¿Y por qué hago este ejercicio? Porque hoy estamos iniciando una etapa en la que vamos a construir, durante cuatro martes, vamos a construir un embudo de ventas inmobiliarios, pero ojo con esto, acabamos de salir de cuatro sesiones en la construcción de un embudo inmobiliario para la captación de propietarios, ahora vamos a enfocarnos en la captación de compradores, en este caso, que es justamente lo que estamos aquí trabajando con Gonzalo, captación de compradores, la que tuvimos en su momento con Diego durante tres sesiones, más la cuatro de la sesión de preguntas y respuestas, que fue de propietarios, entonces aquí pueden saber exactamente en qué enfoque estamos trabajando, una vez más, por favor, aquellos que no estén, no me estén siguiendo, no sea un seguidor en mi canal de YouTube, muy mal, por favor, siguen, deben seguir, denle me gusta a este video también para que denle mucho amor a este video, y estemos pendientes para compartir esto. Ahora, ¿qué es importante? Señores, que si ustedes desean ver las sesiones anteriores, ponernos la de Diego, ustedes pueden ir al canal, y dentro del canal de YouTube, aquí en la zona de videos, podrán ver acá, podrán ver la parte 1, parte 2, parte 1, parte 2, parte 3, y parte 4 del proceso anterior para la construcción de una, de un embudo de captación de propietarios, que fue el caso que trabajamos con Diego. Entonces, ¿por qué hago esta colación? Porque, de paso, para los que nos están acompañando por primera vez, y que no conozcan un poco la dinámica de lo que estamos haciendo, vamos a, durante 4 martes, a partir de hoy, a diseñar una, un embudo inmobiliario en vivo, vamos a construir aquí en vivo, pero si bien usualmente yo, en la mayoría de los escenarios, o en la mayoría de los casos anteriores, ya solía trabajar previamente con la persona, con el alumno, que invito a esta sesión, que son agentes inmobiliarios, o personas que están comenzando en el sector inmobiliario, o expertos que ya llevan haciendo, digamos, un trabajo en el sector, he traído de todo en estas sesiones de los martes, justamente ya dio trabajo con ellos previamente, antes de la primera sesión, la fase estratégica, de alguna forma la tenemos un poco más adelantada. En esta ocasión, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo nuevo, vamos a conversar en la construcción del diseño estratégico del embudo. Si bien hay algo importante, que siempre solemos, digamos, como asociar un embudo inmobiliario con la herramienta, una herramienta, Jesús, dame tu herramienta para construir el embudo, yo le digo, mira, tú puedes tener la herramienta que tú quieras, pero si no hay una estrategia detrás, no va a funcionar, no va a funcionar. De hecho, les cuento rápidamente, hace poco estuvimos justamente, mira, el día de ayer que fuimos a grabar unos videos con David, un amigo, un gran amigo con el que trabajo aquí en Cartagena para un proyecto que lanzamos justamente el fin de semana. Señores, en el 2019 yo tuve un récord en ventas muy potente, porque en el 2019, en el mes de junio, justamente vendimos 60 apartamentos el mismo sábado, pero pasaba 24 horas, vendimos 87 apartamentos, un poco más de 5 millones y medio de dólares en 24 horas, que fue en su momento un boom increíble. Asistieron 400 personas al evento presencial en el Centro de Comisiones de Cartagena. Luego asistieron, además, uno con unas 100 personas aproximadamente por Zoom, que se llegando a 2019, o sea, que era una pasada, era una novedad, o sea, no había pandemia, todo el mundo todavía no presenciaron. Pues ahorita justamente este fin de semana lanzamos un segundo proyecto con ellos, que es el proyecto de Botánica Serena del Mar. Señores, asistieron 800 personas al evento presencial este sábado 19 de febrero en el mismo Centro de Comisiones. Tocó abrir una segunda sala para poder extender. Eso se llenó, fue una cosa increíble. De hecho, nos desportó el equipo de ventas, eso, bueno, pasaron un montón de cosas. De esos problemas positivos que quisiéramos tener, también entraron ya no 100 personas por Zoom, sino 700 personas por Zoom. Fue una completa locura. Se lograron vender 24 horas después 162 apartamentos. Eso fue el, o sea, las ventas de la primera etapa que estaban proyectadas para venderse en un año, se vendieron en 24 horas. El 90% se vendió en 24 horas y el día de ayer se cerraron todas las ventas. Ya creo que hoy en la tarde se lanzar la etapa 2 VIP para los que quedaron pendientes en comprar, de los que asistieron al evento. Pero, pero esto nace, y por eso no traigo colación. Esta vez, será porque quiero decir que pasé de vender 5 millones y medio de dólares en 24 horas en el 2019 a un poco más de 16 millones de dólares en esta ocasión. Más allá de eso, es por lo siguiente, digamos que esta constructora o esa desarrolladora es de las más pequeñas dentro de la, dentro de Serena del Mar, que es toda una comunidad de, bueno, es un proyecto, un megaproyecto de más de unas 10.000 hectáreas. Pero frente, por ejemplo, justamente nos comentaba uno de los que trabaja, creo que si más no sé, es como el director operativo comercial de la comunidad, mencionaba como en otro proyecto de una constructora mucho más grande, que se lanzó hace poco, hace menos de dos meses, no habían dicho apenas 13 apartamentos bajo y en el mismo segmento. O sea, 13 apartamentos, dos meses, frente a 162 apartamentos en 24 horas, 180 apartamentos, que es toda la etapa uno, en menos de, menos de 48 horas, fue una completa pasada, es una locura. Pero eso no se hizo por el hecho de que, que sea simplemente aspecto del producto, porque el otro producto era muy bueno, por cierto. Hay elementos en la estrategia, que es justamente lo que vamos a tratar con Gonzalo. Y el caso de Gonzalo es interesante, bueno, Gonzalo es un alumno del curso de escritura, pero además también es un alumno que él me dijo, Jesús, honestamente, yo no soy agente inmobiliario, yo me estoy formando como agente, soy nuevo en el sector, y por eso justamente vamos a hacer el análisis con él, porque si Gonzalo puede hacerlo, o sea, cualquiera de los que están acá puede hacerlo, si estás empezando, pues bueno, ciertamente es motivación para decir, oye, mira, él también lo está haciendo. Y si tiene más experiencia, porque aquí conozco, aquí veo que están haciendo personas con mucha experiencia, también dirán, vamos, o sea, si Gonzalo pudo, yo también puedo hacerlo. Así que, pues nada, en ese orden de ideas, Gonzalo, vamos a comenzar, ¿bien? ¿Cómo te sientes, Gonzalo? ¿Preparado? Preparado, motivado, entusiasmado, todo súper guay, el término, ahí a lo Jesús. Perfecto, entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber, antes de mandar un embudo de ventas, y ciertamente es por sentido común, es que tenemos un producto para vender y a unos clientes para vender, ¿ok? Entonces, Gonzalo, cuéntanos cuál es el producto que tú quieres vender, el producto inmobiliario que quieres vender, y vamos a comenzar por ahí para luego hablar un poco acerca de la persona a quien quieres vendérselo, o las personas, los clientes, y ver cómo vamos a hacer entonces un match, así como a lo Tinder, bueno, no como el estafador de Tinder, que está muy de moda esa serie, ese documental, sino el match de que se enamore el producto con el cliente, y por supuesto se logre la venta. Cuéntanos un poco el producto. Claro que sí. Bueno, como mencionaste recién, yo voy empezando, y una de las zonas que más movimiento tiene, tanto turísticas como en lo que es Bienes Raíces, es la Ribera Maya, y no por querer ir a lo grande o saltarme en pasos y demás, pero sí me pareció una buena manera de empezar por esta zona, que es la Ribera Maya, y particularmente en la inmobiliaria en la que estoy, es un master broker que tiene varios desarrollos, tienen exclusividad con estos mismos desarrollos, y a decir verdad, ahora sí que el cliente ideal es inversionista, porque son desarrollos pensados más para la ocupación turística como tal, hay ciertos estudios que dicen que, pues, de alguna manera son más las parejas o los solteros actualmente, entre 25, 28 y 40 años, los que vacacionan no solo una vez, sino que varias veces al año, a diferencia quizás de una familia que necesitaría, pues, un departamento más amplio por sus dos hijos y demás, ¿no? Entonces, bueno, llenados al producto, uno de los desarrollos que más me gustaron se llama Rosa del Plata, ubicado en la región 15 de Tulum, este, y lo particular de esto es que es un desarrollo de seis torres independientes, con amenidades independientes, pero que forman un condominio, no necesariamente cerrado, pero como que es del mismo desarrollo, ¿no? Ya van por la tercer torre, y te darás cuenta que es más bien de uso residencial, es de administración libre, que bueno, ahí ya entraríamos en detalle más, más adelante, este, pero la mayoría son estudios, este, y esto generalmente a veces genera controversia, por eso inicio con lo que dije recién, porque uno dirá, bueno, un estudio tan chiquito, no sé qué, pero realmente acá lo que, lo que se busca es eso, la ocupación más alta turística, de repente un departamento grande, quizás alguien como, como usuario, no, mirá ese huevito, yo no quiero ir ahí, este, pero en cambio, una pareja de 30 años con tener un espacio de lujo en el medio de la naturaleza, con acceso al paraíso de Tulum, va a ir más de una vez al año, ¿no? Entonces, este, más o menos, ese es el proyecto. Bueno, ahí tengo que ocó. Ya está la parte de locales, de locales buscando, acá están los estudios, el estudio, digamos que, acá la palabra estudio, ahora es que, yo también estaba, cuando estás escuchando que tú dices estudios, estudios de mercado, y dije, no, no, son como esos departamentos, como tipo monoambientes, tipo love, ya, ok, 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 correcto. Acá se conoce como los estudios, ok. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que la mayoría de todos los desarrollos que maneja la inmobiliaria en la que tengo el convenio, digamos, como para promover sus productos, este es uno de los primeros con, con uso comercial en la planta baja, de dos de esas seis torres, ¿no? Entonces, en dos de esas seis torres, en el medio, se va a generar, pues, un paseo comercial, y, este, en la planta baja de ahí, son estos locales comerciales que, si no me equivoco, están arribita, y esta fruta está súper guay, como decís vos, porque en toda esa región casi no hay usos de suelos comerciales, la gente, tengo entendido más bien, no lo pude comprobar todavía en persona, pero sí, muchos colegas me lo han confirmado, la gente que vive ahí, si quisiera irse a comprar un cafecito, una pizza, o, no sé, volver de la playa y algo así, se tiene que ir más al centro de Tulum, y obviamente no es conveniente, entonces, en ese sentido, por eso me, ajá, entonces, en ese sentido sí me pareció muy bueno, porque aparte, recién dije ejemplos gastronómicos, pero a decir verdad, se sabe que lo que es el público general objetivo de Tulum es de una categoría alta, entonces, hace un ratito que estábamos, yo estaba diseñando la, los copies de las landing y demás, realmente, cuánto puede ser a tardar una marca, bueno, no sé si podemos decir marcas acá, pero supongo que sí, una marca de lentes como Ray-Ban y así, en poner un localito ahí, significaría un flujo muy, muy bueno de, como negocio, digamos, ¿no? Casi, casi que yo lo quiero comprar, ¿no? Es el local comercial, por toda la experiencia en centros comerciales que yo he tenido, y la competencia que hay por lugares, las rentas que son carísimas, este, y bueno, todo eso en este mismo desarrollo, ahora, por primera vez me toca estar del lado desde la creación, y, y bueno, eso está súper guay, como, como decís Jó. Ok, ok, entonces, digamos que ese es el producto, ya nos ubicamos un poco en el, en el territorio, es decir, estamos en Tulum, que es la, en la Riviera Maya, tenemos unos departamentos que son, digamos, los, los tipos LOF, bueno, ambientes, que allí se llaman estudios, son, si mal no estoy, son de 45 metros cuadrados, ¿verdad? Correcto, correcto, se entregan amueblados, equipados, llave en mano, este, la idea listos para producir, listos para producir, ahora, esos son, son, están habilitados para, para rentas cortas en plataforma? Este, sí, de hecho, este desarrollo en particular, lo están promoviendo con administración libre, es decir, cada dueño se tendría que hacer cargo de la promoción de eso, sin embargo, hay otros desarrollos de la misma inmobiliaria que ya tienen, pues, acuerdos comerciales con empresas de administración vacacional o administración condotelera, hay algunos desarrollos, que no sería este, pero que tienen como tal, amenidades tipo hotel, bueno, atención tipo hotel, porque amenidades tienen todos, pero, por ejemplo, lobby, check-in, check-out, recambio de sábanas, en este particular no lo va a tener, sin embargo, como cada departamento de administración libre, si el propietario lo quiere contratar, nosotros obviamente lo vamos a poder ayudar, este, pero sí, digamos que la idea es esa, ¿no? Desde el día del uno, que esté, desde el día uno, que esté prendido el horno para que salga horneadito, digamos. Ok, ahora, en ese orden de ideas, y ya entendiendo un poco el producto y la vocación a la cual está dirigida este, este tipo de propiedad, inclusive, quiero, quiero dejar a, quiero dejar a acotación un poco también los que estén aquí en el chat, que dicen hacer comentarios entre los que estamos viendo, te hago la pregunta en este caso a ti, ¿cuál creerías tú sería la persona que estaría interesado en invertir, y por qué lo haría? Sería esa primera razón, esa primera pregunta. Primera pregunta, bien, este, por lo que pude averiguar con otros compañeros, la mayoría de personas que terminan invirtiendo acá es la primera vez que lo están haciendo. Es algo que me llama mucho la atención, porque la verdad que los tickets no son muy altos, hay precios desde 80, 90 mil dólares, el promedio es 100, hay de 130 a 150, pero incluso ahí ya te vas a algo bastante mejor. Yo creería que uno de los beneficios principales es que, como todo es preventa, con buena información, un buen asesoramiento, por eso la gente que entra por primera vez, o que es su primera inversión, entiende que pues le va a sacar mucha más ventaja por el precio de preventa como tal, que sabemos que es como un 30% menos de para cuando salga al mercado en muchas ocasiones. Digamos que ese es el market fit, o avatar, comprobado aparte, porque me han confirmado esto, y bueno, sí se me hace raro porque muchas veces al estar en preventa es, bueno, ¿y quién es la desarrolladora? ¿Cómo sé que no es mentira, que no es verdad? Incluso una de las cosas que me llamó la atención es que, como tienen muchos proyectos, muchas veces le llaman discovery a esta parte de entrevistar al cliente y averiguar que necesita, pero una cosa que, bueno, a muchos asesores les debe pasar, es que terminan avasajando al cliente, ¿no? Es decir, tirándole miles de opciones, y bueno, no se percibe el mismo profesionalismo, ¿no? Entonces, este, digamos que ese es el cliente ideal, el que es por primera vez, jóvenes, en su mayoría, sobre todo porque muchos van seguidamente a la Ribera Maya, estando acá en México, la mayoría son... ¿Quiénes? 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 Ojo con esto, acá hay datos que a veces en la mente lo asumimos, como a veces cuando estábamos con mamá, mamá decía unas cosas y yo decía, mamá, no, no, no sé por qué tú crees que yo estoy sentado detrás de tus ojos, como viendo la imagen mental, exacto, y viendo lo que tú estás pensando, y decía, mamá, explícame un poquito, mamá, empezaba a explicar. Entonces, a veces, y nos pasa a todos, o sea, toca decir, bueno, muchos vienen a la Ribera Maya, entonces empezamos a hablar de quiénes muchos, y escúchenme bien y para todos, por favor, porque es que a veces generalizamos demasiado, y en nuestra mente tenemos muy claras ciertas cosas, pero cuando comenzamos a verbalizar, y sobre todo luego a escribir, ahora este ejercicio que estamos haciendo con, ciertamente con Gonzalo, es una tarea, y de paso aquí voy a comenzar a dejar tareas para todos los que están acá diciendo, porque de hecho, mira, yo estoy acá, Patricia acaba de escribir, están discutiendo exactamente el mismo tipo de productos en los que estoy trabajando en Miami, y probando con Ribera Maya es el funnel, súper importante, genial. Ojo con esto, escúchame bien, y aquí es tarea para todos, por supuesto, tarea para el que quiere poner en práctica lo que estamos viendo, y sobre todo, como en el caso de Patricia, los que están acá también, tengan productos similares o productos diferentes, pero la metodología vas a aplicar igual. Estamos escribiendo muy bien el producto que tenemos, frente quiénes, para quién sería interesante este producto, y por qué. Escribirlo, o sea, sentarse a escribir lo que sea por papel, o bien sea en el computador, nos ayuda a aterrizar ideas, y a ordenarlas en nuestra mente, porque a veces nuestra mente se pone una cifra, porque el cerebro de alguna forma está, es como, como se dice popularmente los motivadores, dicen que es la loca de la casa, pero cuando tú escribes, y lo pones sobre papel, se organiza, un poco la, digamos como la mendicidad clara. Entonces, de ahí que, eso que vamos a conversar acá, porque ciertamente está quedando grabado, y ya es tarea de Gonzalo, que va ciertamente a desarrollar una serie de tareas después de que cerremos el webinar de hoy, es pasar por escrito todas esas preguntas, la respuesta a esas preguntas que voy a hacer, porque son las que nos va a permitir diseñar la estrategia del embudo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que de alguna forma, él acaba de mencionar, oye, mira, es la gente que va a invertir en este tipo de proyectos, son las que usualmente están visitando constantemente el proyecto. Entonces, tú mencionas, muchos visitan Tulum. ¿Quiénes son muchos? Desclábanos un poco. Este, o sea, ¿quiénes son muchos o quiénes son? Porque, es decir. Ajá. Pues, la verdad, es bien, bien puntual, que son jóvenes, en su mayoría con un ingreso alto. De hecho, bueno. Uy, 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 definamos también de forma específica qué es un ingreso alto, porque es muy probable que para alguien que sea en la sala, un ingreso alto signifique mil dólares al mes, o como para alguien que sea en la sala, por ejemplo, no sé, una Patricia que esté en Miami, sean veinte mil dólares al mes. Entonces, hay una brecha siempre importante. Totalmente. ¿Qué es un ingreso alto para este caso en particular, para tu caso en particular? Yo creo que hay una polaridad bastante buena, porque como es un destino turístico muy llamativo, casi cualquier persona hace el esfuerzo por ir. De igual manera, mil dólares o más bien dos mil al mes, yo creo que sería el promedio, porque también una de las cosas que identifico es que quizás si ya ganan, no sé, más de tres mil, ya se están yendo a otros lugares, porque están cansados de venir acá, por lo menos nacionalmente, y es una conclusión muy subjetiva. O sea, nacionalmente. Mira, y aquí hago la tarea, porque esa tarea va a quedar para González, ciertamente ya cada quien lo va a revisar, y de muchas ocasiones no tenemos data del mercado. Y hay información que sí se puede conseguir, bueno, por supuesto hay unas que no son tan fáciles de conseguir. Pero así, por ejemplo, el hecho de saber, los ministerios de turismo, bueno, así se suele manejar, o ese es el término que se usa, el ministerio de turismo de los diferentes países manejan, o inclusive de inmigración, manejan cierta data, que luego presentan informes, y se puede estudiar específicamente, incluso saber, por ejemplo, en Tulum, ¿cuál es el país en el exterior que más visita Tulum? ¿Cuáles son los nacionales, y de qué ciudades son los que más visitan Tulum? ¿Ya? Inclusive hay rangos de edades, y épocas de meses, donde se puede sacar esa estadística para saber, inclusive, cómo, para empezar a entender un poco cómo se comporta el mercado en función de eso. Claro, tú podías perfectamente ir, por ejemplo, cuando yo estuve en Punta Cana hace poco, queríamos ir, o quedarnos en Capcana, pero queríamos una playa un poco más movida, Capcana es súper lindo, es mucho más exclusivo, pero por tanto playas más tranquilas, lo cual está bastante bien, si yo fuera solamente en plan estar con mi esposa, pero estábamos con mi hija, y mi hija le encanta estar con los chicos, los niños, y jugar, y estar allí, entonces queríamos una playa más movida. Luego, cuando estábamos en Punta Cana, claro, en el Tulum estábamos, en el Impressive Premium, veíamos en la percepción, en la percepción, veíamos que habían muchos rusos, y además, en varios lugares, había un empleado que solamente hablaba inglés ruso y atendía justamente a esa población. Podíamos pensar que hay como una inglesación, pero sin embargo, luego me voy a los números, los números me muestran que hay cosas que pasan por, digamos, que va mucho más allá de lo evidente, y pasa uno por alto ciertos datos, que solamente queda uno con la percepción, pero que luego se complementa con la data específica, entonces luego, ah, mira, sí, claro, los rusos han aumentado, pero hay una población diez veces más que ese otro país, y que ese otro país, y entonces hay otros tres países que se pueden trabajar, o de repente, cómo se está moviendo el mercado nacional, cuáles son, en el caso, por ejemplo, que ocurrió cuando fue el tema de la pandemia en Miami, en Miami, el mercado nacional estadounidense que se desplazaban de zonas frías a Miami, fue la locura, fue la locura, y esas estadísticas comenzaron, digamos, como a darse. Entonces, como también en su defecto, cuando, por ejemplo, ocurren comportamientos en los mercados de inversiones, en el caso, por ejemplo, cuando en Latinoamérica hay un país donde entra un mercado, un gobierno socialista, o con tendencia de izquierda, su ámbito de capital es directamente allá. Entonces, esos movimientos del mercado, y esos datos, de alguna forma hay que tenerlos claros, porque nos ayuda a segmentar un poco, digamos, la información. Ahora, si de repente... Señor... Perdón que te interrumpa, porque justamente ayer había medio investigado esta parte, ya que es uno de los principales pilares como argumento de venta de todos estos proyectos, porque la, o sea, lo que es la Riviera Maya Tulum, en tres años pasó, mediante lo que es la Organización Mundial de Turismo y demás, pasó del lugar 10 al 6, y del 6 al 2, del 2019 al 2022, con plena pandemia. Y en este caso, digamos que lo que, una de las cifras que me llamaba la atención es que, o sea, que yo ya lo sabía y te das cuenta, gringos, o sea, gente de Estados Unidos y Canadá, son los que abundan, pero bueno, en cifras puntuales son como 10 millones, más o menos al año de estadounidenses, y el que le sigue pues es Colombia, el que es visitante de la Riviera Maya, pero baja muchísimo, creo que de 10 baja como a 4, una cosa así, y después ya entre 3 y 1 millón, casi todo el resto de países latinoamericanos. Ahora, he comparado, y ahora compara eso con el mercado nacional, ¿por qué? Porque es que, básicamente, el avatar determina, inclusive, de hecho hay una pregunta estratégica que suele hacerme siempre, es Jesús, hay que hacer un embudo inmobiliario para cada propiedad, yo le digo, incluso mucho más allá, puede que inclusive un mismo producto inmobiliario, sobre todo los que venden más unidades similares en una zona específica, como el caso de comenzar a un proyecto en particular, y que está buscando conseguir compradores, casi que más allá de un embudo para cada propiedad, es un embudo para cada avatar de cliente ideal. Si, por ejemplo, él se da cuenta que en las métricas, de repente el mercado estadounidense es igual de grande y atractivo frente al mercado nacional, entonces él debe tener un embudo para el de Estados Unidos y un embudo para el mercado nacional. Ahora, claro, el mercado estadounidense luego tiene que determinar las 3 ciudades principales que más visitantes reciben, o sea, de dónde vienen, de esos visitantes que reciben Tulum, y eso ciertamente tiene que investigarlo, eso ya es una gestión meramente comercial. Exactamente la mitad, perdón porque es información que justamente también se la pude conseguir, de todos los visitantes que son, tengo entendido, 20 millones de los, sí, 22 millones creo que se han registrado en estos 3 años también por año en promedio a la Riviera Massa, el 46% es nacional y el otro 54% extranjero, ¿no? Y supongo de ese 54, pues más de la mitad son de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo nacional, el 46% del turismo de Riviera Massa es nacional, proveniente de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Estos datos, de paso, nos ayudan de forma estratégica a definir el presupuesto que vamos a invertir, entonces, por ejemplo, el caso de Gonzalo, Gonzalo, pues si, bueno, mira Jesús, yo voy a invertir, yo que sé, 10 dólares al día, 20 dólares al día, yo que sé, imaginémonos una media de 50 dólares al día pensando en que voy a invertir en un embudo para gente en Estados Unidos, para gente en el mercado nacional y para el segundo país internacional con más, digamos, con más, con más capacidad. Entonces, estas, estas métricas automáticamente nos pueden identificar cómo reinvertir, cómo distribuir el presupuesto. Entonces, si él va a invertir, por ejemplo, 50 dólares diarios y me dice que el 46% de los solicitantes a Tulum son de México, pues ciertamente el 46% del presupuesto debe ir a México, lo que significa que si tengo 50 dólares por el 46%, 23 dólares, esos 50 dólares tienen que ir directamente para la captación a público directamente a México. Ahora, tienes que identificar en este caso, que son métricas que tienes que sacar, cómo, digamos, del mercado nacional, en dónde está el 50% o más y de dónde viene en particular. Entonces, si puedes descubrir las tres principales ciudades que más visitantes, digamos, lleva justamente al, a la plataforma, a la plataforma, al, es que alguien se salió aquí, creo que es la Fernanda, directamente a Tulum, en este caso, pues mejor que mejor, ¿ya? Y luego comienzas a investigar un poco sobre el tema y ya haces una percepción ahora. ¿Dónde? Otra pregunta que suelen hacerme es, por ejemplo, Jesús, ¿cómo logro sacar un poco más de datos en función de, por ejemplo, saber quiénes pueden estar interesados en invertir, en comprar, o lo que fuere el producto inmobiliario que estoy vendiendo? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Gonzalo dice que están en la Torre 3, lo que, lo que, lo que significa que ya se vendió la Torre 1 y la Torre 2. En este caso particular, él tiene una información de primera mano a la cual puede consultar con su broker para preguntar y para saber quiénes son los que están comprando, quiénes son los que compraron, ojo, no están comprando, que compraron ya en la Torre 1 y en la Torre 2. Y hacer un análisis de esa, de esa, de repente, su broker podrá decirle, mira, ¿sabes, Gonzalo? En la Torre 1 y en la Torre 2, el tanto por ciento lo compraron personas de México, de las ciudades tal, tal, tal. Un veintitanto por ciento de gente de tal país y un diez por ciento, un cinco por ciento de gente de tal país. Casi que incluso te puede dar inclusive rangos de edad frente a lo que, a lo que, digamos, puede presentar. Esa data va a servir justamente para crear una segmentación clave. Desde los, desde los contenidos que vamos a crear, para el embudo específico, que en ese caso, debido al porcentaje mayor que tú nos mencionas, Gonzalo, que es el cuarenta y seis por ciento de todo el mercado que va a Tulum, que es nacional, vamos a centrarnos en el mercado. O sea, luego el embudo que vamos a hacer ahorita va a ser específicamente diseñado para el mercado nacional y ya luego tú extrapolas todo lo que estamos viendo para, en este caso particular, llevarlo a otros, a otros avatares, ¿ok? Ahora. Bueno, empezar con uno va, me parece. Claro, hay que comenzar por uno, porque es que hay que comenzar con algo que yo le llamo el embudo inmobiliario mínimo viable. No es porque sea mínimo de chiquito, sino porque es que es el comienzo del embudo para luego llevarlo y para luego irlo escalando. Además, porque te permite testear un poco la información de lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso particular, siguiente pregunta, Gonzalo, ¿tienes la data de parte de tu broker de quiénes fueron los que, cuáles fueron los perfiles más representativos de los que compraron en la, en la torre 1 y la torre 2? Bueno, ¿qué es la torre A y torre B? Este, sí, 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 perdón, se me apaga la computadora. Este, sí, de hecho, bueno, recién lo mencionaba, no pude conseguir más información de la que acabo de mencionar, porque muchas veces también yo me estoy manejando con una, vamos a llamarle representante o team líder, pero que no es que tiene un equipo de trabajo y así, es como que funciona por broker externo. Entonces, hay un drive donde tenemos la información y no es tan fácil recopilar a detalle la información. Sin embargo, lo que sí pude conseguir es esto, no hay menores de 28, 29 años, es decir, no hay prácticamente clientes de 25, 26, como igual tampoco la mayoría son de más de 42. Entonces, como que es, es el rango muy, muy, muy fuerte de 28, 42. La mayoría es de, o sea, es alrededor de 28, 42, no hay de 42, ni menos de 28. No, no hay de más de 42, ni menos de 28. Exacto. O si lo hay es menos del 5 por ciento de todos los clientes. Entonces, es muy bajo. Muy bajo, no es representativo. Ahora, pregunta. En este caso, digamos que son, pensemos en un departamento, en un estudio de aproximadamente 100 mil dólares. Hablemos un poco de la forma de pago para entender, va para entender los números en función de la capacidad o del perfil financiero de esta persona. Bien. Si yo, si yo decida, si yo decidiera comprar, por ejemplo, hoy, quiero invertir en rosa de plata, en Tulum, con cuánto se para, cuánto en la inicial, cómo en la forma de pago. Cuéntanos un poco, en un minuto, cómo es, a manera de resumen, el, este ejercicio financiero. Claro. Tienen un precio de lista y a partir de los esquemas de pago que tenga el cliente se le va haciendo un descuento. El que la desarrolladora más busca es un 80 por ciento de enganche o un 80 por ciento mínimo durante la obra y realmente como que todo es bastante negociable. Por lo general es el 80-20 y ese es el precio más económico. Después hay un 30 por ciento de enganche, 60 por ciento durante la obra y un 30 a contraentrega que ahí a contraentrega faltando seis meses, probablemente la obra ya esté avanzada y al estar avanzada, acá hay algo que se llama Infonavit, que es un crédito hipotecario como que del gobierno y mucha gente lo tiene habilitado, pero para que te lo ven, tiene que ya estar avanzada en un 90 por ciento la obra. Entonces, pues contestando tu pregunta. O sea, ¿a esas propiedades aplican subsidios? Aplica siempre y cuando la obra esté avanzada al 90 por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Para cuando está avanzada al 90 por ciento, el precio ya es este bastante primero, ya es bastante más alto o al cliente le termina conviniendo dar solo el 30 de enganche, se espera seis meses y aplica su crédito y bye. No sé si me explico. Ok, entonces, en este caso, la persona tiene que, cuando tú hablas del enganche, es que tiene que poner dinero básicamente de así, de contado. Puede ser de contado, a veces lo manejan financiado a tres o seis meses, este 30. O sea, lo que significa que si son 30 mil dólares en este caso, por ejemplo, en seis meses, debo tener 5 mil dólares de enganche para poder, digamos, hacer el, pisar el negocio y tener el negocio asegurado. Luego, el 60 por ciento, que serían 60 mil dólares, ¿en cuánto tiempo se paga? Las obras generalmente duran un año, un año y medio, pero como venimos saliendo de pandemia y demás, hay algunas obras que se han tardado dos años. No pasan de ese tiempo. Por lo general es todo bastante rápido, la verdad. Entonces, yo diría que un año y medio es lo que lo que dura la obra y desde un mes antes ya se empieza a prevender y muchos de los desarrollos se han vendido, este, no sé, faltando seis meses ya queda un 10 por ciento de las de las propiedades, ¿no? Ok, entonces, luego serían 60 mil dólares dividido en 18 meses, serían 3 mil cuotas mensuales de 3 mil trescientos dólares. Sí, algo así, correcto. Ok. Lo que significa que si por menos... Bueno, ojo, mira, ahí, por ejemplo, aceptan eso, pero ya no te financian el 30. Es decir, te van a pedir el 30 de contado y si esas mensualidades de 3 mil te las van a aceptar, siempre y cuando ya hayas dado ese 30. Entonces es una persona que debe tener en su cuenta, o sea, en su cuenta bancaria 30 mil dólares para invertir, alguien que haya ahorrado de alguna manera, y luego queda pagando cuotas de 3 mil dólares mensuales, 3 mil trescientos aproximadamente. De hecho, esa es la mayoría. No hay muchos casos, ajá, no hay muchos casos de subsidio, la mayoría de los de subsidio, partamos de la base, creo yo, con una conjugación que hago, que es esos 30 mil dólares ahorrados quizás son de muchos años de vida, y pum, soltarlos, y que encima falte un año y medio para aplicar su posible crédito y demás, genera mucha fricción. Entonces, como que ese tipo de casos son, como te decía recién, cuando faltan cuatro meses para entregar, de, no sé, 36 unidades sean disponibles cuatro, esos cuatro, capaz que sí se venden así, porque el cliente como que se siente más tranquilo. Ahora, todo el resto, generalmente es con recurso propio, la verdad. Y van haciendo pagos durante la obra y no sacan ningún tipo de crédito y ni nada por el estilo. Claro, entonces, en ese caso, o sea, la persona, en realidad, para poder pagar 3 mil trescientos dólares mensuales, debe ganar como mínimo, y eso aguantando hambre, el doble. O sea, es decir, entonces, acá, digamos, Gonzalo, ¿cuál es el tema? Que el perfil financiero de la persona que compre o que invierte en ese tipo de proyectos, tiene que ganar por encima de 7 mil dólares al mes. Es decir, el ingreso familiar, me refiero a su esposa, el esposo, la esposa, incluso hasta sus hijos, para hacer ese tipo de inversiones, para poder financiar ese tipo de proyectos. O sea, no es una persona que se gana ni siquiera 3 mil dólares, porque no le va a dar, no le va a dar para comprar este proyecto, podrá comprar otros más pequeños. Yo creería con un mínimo de seis mil, seis mil quinientos como mínimo, como piso. Porque son suposiciones, ¿no? O sea. Pero, pero financieramente, no, 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 es que de hecho, incluso, por principio general, usualmente los inversionistas saben que, incluso los bancos saben que se destina usualmente el 30, el 30, el 35 por ciento del ingreso para inversiones inmobiliarias, para compra de propiedades, ¿ya? Porque pues tienes, usualmente tienes compromisos, tienes un costo de vida, tienes algunas deudas o unos saldos en los que, por ejemplo, estás financiando bien sea otra inversión, o un vehículo, o el estudio de, de alguien en la familia. Entonces, todo eso suma, suma un porcentaje importante que, de ahí que, digamos que, o por qué es importante esto, Gonzalo, tenerlo claro, porque hay que saber, en este caso particular, ¿quién es la persona que gana siete mil dólares al mes o más? Para entender cómo piensa esa persona. Ahora, ya estamos, ya estamos haciendo un ejercicio real, un poco más acercado a la realidad, y sabemos que aquí, que sea de, como dice Carlos Hernando Patiño, claro, de alto poder adquisitivo, en este caso ya, alto poder adquisitivo, entre comillas, es alguien que gana siete mil dólares o más, por supuesto. Dueños de negocio, la mayoría también, eso es otro detalle que pude detectar, la mayoría sí son dueños de negocio. Es decir, por lo que yo pude deducir, medio investigar y demás, la mayoría son dueños de negocio, que pueden llegar a tener uno, dos, tres o más sucursales de su negocio o algo así, y el otro porcentaje sí podrían llegar a ser, acá en México la actividad petrolera es bastante alta, pero sí, mayoritariamente es gente como más grande, y que está invirtiendo en otros lugares, más para retiro y demás. El otro avatar que se me ocurre, y no por casualidad, digamos, por alguna que otra investigación, pues son, ¿cómo se llama esto?, pilotos aéreos, algún puesto así, que sí pueden llegar a ganar cinco o seis mil dólares al mes, como sueldo, ¿no?, como empleado. Claro, o es un empresario, vaya, oye, mira que ya este ejercicio debería entender un poco el avatar más en función de su perfil, y sabemos que bien, o una de dos, o es una pareja donde los dos son empleados, son empleados con un nivel de pago alto, o sea, con un salario alto que puede rondar por encima de los cinco mil dólares cada uno, lo cual el ingreso familiar automáticamente suma a diez mil dólares, ya se lo pueden permitir, de repente el chico y la chica dicen, bueno, se han casado, dicen, invirtamos, yo pongo mil seiscientos o mil setecientos dólares, yo pongo mil setecientos dólares, y de nuestro ingreso compensa. Entonces, son o empleados con un alto poder adquisitivo o con un alto ingreso, que no es la mayoría, que es mucho más factible para el que es empresario, tiene una empresa y seguramente factura mucho más de diez mil dólares frente a lo que tiene, por tanto, y como maneja un poco más la caja, puede ser de alguna forma tener ese esquema, y puede generar sustancias. Entonces, ahora, ¿por qué es importante eso? Porque acá dice, realiza Perú, muy realiza la Jesús, Leonardo Paico, y dice, sí, en efecto, acá en Perú los bancos no dan más de hasta como máximo el cuarenta y cinco por ciento de sus ingresos, según su beneficio. Claro, por supuesto, es que, o sea, si en este caso fuera el máximo cuarenta y cinco por ciento, si 13 mil trescientos por ciento, fuese la cuota, que representaría el cuarenta y cinco por ciento, ¿cuánto debería ganar? Sería tres mil trescientos por cien, dividido entre cuarenta y cinco por ciento, o sea, esa persona tiene que estar ganando siete mil trescientos dólares, puede decir, el ingreso familiar, porque muchas veces este tipo de 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 compras, eh, se suelen necesitar, digamos, en pareja, como mi esposo y yo, vamos a comprar, compramos un apartamento en Altana, eh, y bueno, ya compramos en Altana, nos van a entregar el pedido en el próximo año, y compramos una motánica. Y eso está bien, pero, pero el asunto es, el asunto es que, eh, frente a esto, ya comenzamos a estructurar, antes, ojo, luego tenemos que mirar los motivos por los que lo hacen estos dos perfiles, probablemente, en este caso creo que, hola, 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 creo que se ha desconectado, creo que se ha desconectado Gonzalo, Gonzalo, ya, 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 volvió, volvió, Gonzalo volvió, eh, espérame que salga en silencio, tienes que activar el micrófono de nuevo. Acá estoy, acá estoy, ahí volvió. Perfecto. Ahí volvió. Eh, entonces, eh, ¿por qué es clave? Mira que usualmente, ¿qué hacen la mayoría de, de, de agentes inmobiliarios? Tienen una propiedad, ah, esta casa está buenísima, y entonces listan o redactan un listado de características de la propiedad, y dicen, compren esa propiedad que está increíble, pero no piensan en esos detalles, no hacen un análisis, digamos, un poco más a fondo para entender cuál sería, en este caso, el MASH en particular. Entonces, el costo, para los que están entrando en esos momentos, porque no vienen de antes, estamos mirando unos departamentos tipo monoambientes, que en México se llaman estudios, de cuarenta y cinco metros cuadrados, aproximadamente, y que rondan alrededor de los ochenta y cinco mil y cien mil dólares. Digamos que ese es como el, el problema de hoy no es un poco más alto, pero jugamos con una media de cien mil dólares. Luego, frente a la forma de pago que propone la desarrolladora, que menciona en este caso, Grupro Reco, que creo que es que se llama, para el, para el proyecto de Rosa de Plata, su forma de pago básicamente demanda que la persona tenga treinta mil dólares ahorrados para ponerlos, y ciertamente quedan con unas cuotas de tres mil trescientos treinta y pico dólares mensuales, lo que significa que debe ser un, debe, debe tener ese perfil de cliente ideal, un ingreso familiar superior a los tres, a los siete mil quinientos dólares, como mínimo, como mínimo, ya, lo que significa que esto es, digamos, un aspecto importante ahora. ¿Por qué? Mira, yo, y voy a, voy a tomar un ejemplo, que si bien no es inmobiliario, ilustra claramente el tema. Yo, yo una vez entré a trabajar en una tienda de ropas, cuando estaba en la universidad recién comenzando, estaba yo haciendo un trabajo, aunque era de marketing, no entra a vender, como los típicos que salen en la tienda vendiendo, sino que está haciendo un trabajo de marketing para esa tienda de ropas que manejaba ropas de alto nivel. Marcas tipo diesel, marcas internacionales muy fuertes, tipo diesel, Marité, François Girbaud, que aquí en Colombia, pues digamos, es como una moda urbana de la más, la más alta, la más costosa. Y curiosamente, había algunos pantalones de marca, dice, que le llamaban los pantalones, los jeans Ferraris, porque eran muy costosos, tenían unas elementos increíbles de por sí, pero cuando ya uno comienza a conocer el parque del jean, la misma construcción del hilo y de los tejidos y la forma y los moldes son, o sea, tienen tecnología, no es cosa una locura. Pero claro, era muy curioso ver que va, habían como tres de esos pantalones, tres de esos jeans, Gonzalo, que costaban el salario mínimo de Colombia. O sea, como que realmente hay un meme que dice como cuando tú ves tu salario en el ticket de precios de un pantalón. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, yo dije, carajo, ¿quién va a comprar este pantalón? Mira lo que lo que yo pensaba. Mira cómo mi mente empezó a hacer un análisis en automóvil. Yo decía, yo decía, ¿quién va a comprar ese pantalón tan caro? Es que vale, o sea, si se venderán esas cosas. Claro, y para eso que yo vengo de una familia humilde, que si ya mi papá salió de una empresa, es pensionado de una empresa petrolera y de alguna forma nunca nos faltó nada, gracias a Dios. Pero sí pasamos por momentos, digamos, complicados, por algunos malos movimientos que papito, pues, digamos, no supo manejar en su momento y ya luego, gracias a Dios, se salió de ese problema, pero pasamos momentos muy fuertes. Lo que significa que incluso trabajábamos, digamos que nos medíamos en el tema de la ropa y mirábamos cómo habría, además que yo era el menor de la casa, entonces casi siempre me enchutaban el pantalón que le sobra a mi hermano, que le quedaba el mayor, pasaban el segundo, el segundo, lo pasaban a mí, y yo pocas veces el serenaba. Entonces, yo venía de esa mentalidad. Entonces, cuando llegamos, claro, a ese tipo de cosas, decía, ¿quién va a comprar ese pantalón? Pero, ¿cuál es el asunto? Que todos los días se vendían pantalones, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y no es una locura, decía, ¿cómo es posible? Claro, había gente en el mercado, en las redes sociales que se quejaba de los precios, pero era gente que no era para ese producto, punto. Y, de hecho, el que era, el día de su momento, mi jefe me decía, Jesús, sencillamente, hay clientes a los que a mí no me importa, o sea, es que yo no quiero venderles a ellos, quiero venderles a este cliente, que era tan claro su avatar, que generaba ventas todo el tiempo, ir a todos los días. Entonces, muchas veces pensamos la estrategia o el copio de lo que hacemos desde nuestro bolsillo y no desde la mente y del cerebro y de la posición de este avatar, de cliente ideal. Y ese es el ejercicio mental que hay que hacer. Ahora, probablemente los que están acá, muchos ya reciban 7 mil dólares mensuales o más. Y está bien, pero es muy probable que las 132 personas que están allá acá, los de los 132 agentes inmobiliarios que dicen acá, probablemente ganen menos de 3 mil dólares al mes. Y dicen menos propiedades que demanden llevarle, o llegarle a una persona que facture 10 mil dólares o más al mes. Y esas personas piensan diferente. Tienen, de alguna forma, si bien los valores morales son de alguna forma los mismos, sus prioridades son otras. Tienen una perspectiva del mundo diferente. En serio, piensan diferente. Por eso ganan lo que ganan, de alguna manera. Estoy hablando de la gente honesta. Voy a dejar de lado la gente que hace tricky niveles, a los que roban, a los corruptos. Voy a dejar de lado, digamos, más personas. ¿Ok? Empezando en, hay gente buena, hay gente trabajadora, hay gente, hay empresarios que, 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 que la suda, que, que se han levantado con esfuerzo en lo que hacen y, 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 piensan distinto. Entonces, algo curioso, perdón que te interrumpa, pero estábamos hablando del buyer persona, avatar y demás. Y es que otra cosa que detecto, recién hablábamos, ahora estamos hablando del buyer persona de, de la propiedad, pero también recién hablábamos del, del turismo que recibe la Riviera Maza. Y también hablábamos que el que puede desear a comprar es alguien que también va seguido y demás. Pero ahora que mencionas todas estas cosas, pues, también llego a la conclusión de que alguien que, que está en esos ingresos, de verdad, ya se cansó de ir a la Riviera Maza, es decir, este, se cansó, ¿entendés? Entonces, si hoy percibe eso, eh, me doy cuenta también que, como mínimo, cruza, saltan el charco, como mínimo, si no, no son vacaciones. Desde el, desde, hablando de cómo piensa y todas esas cosas, este, también quería, bueno, agregar eso, ¿no? Porque. Sí, pero recuerda que en este caso, acá hay dos opciones importantes, y yo particularmente, en el caso, digamos, de Gonzalo, podríamos hacerlo de la siguiente manera, si queremos estar un poco más fino en la estrategia. Uno, tenemos muy claro que vamos a trabajar un embudo inmobiliario para la captación de un comprador nacional, es decir, alguien que está en México. Pero está, está en, en, en dos sentidos, está el que, el nacional, el mexicano, que desea invertir en la Riviera Maya, en Tulum, más específicamente, porque desea, por ejemplo, hacerlo por segunda, por tenerlo como una segunda vivienda. Probablemente ese sea el que todavía no esté tan cansado, vaya cada tanto, probablemente este es el que su ingreso todavía, si bien supera los siete mil dólares en el ingreso familiar, pero de pronto es, digamos que es el que apenas está como, como creciendo. Pero también está el otro perfil, que es el que gana más de diez mil dólares al mes, probablemente ya no quiere, no quiere, o no, no proyecta Tulum como una segunda vivienda, pero sabe que está creciendo, lee noticias, ve los números, ese sí sabe cuántos vuelos entran a Tulum y cuántas personas están llegando, conoce las métricas de los movimientos financieros y de cómo se está creciendo, y sabe que allá hay un negocio, una oportunidad, que se gana más de diez mil dólares o más, y quiere invertir acá, porque sabe que aquí se está moviendo el dinero, que aquí están llegando turistas, aquí están llegando dólares, billetes verdes, gringos, como diría Mr. Realty, lechuga, y sabe que la cosa va así, y también va a invertir de alguna manera, en tanto le muecen con números, entonces ya eso también comienza a entender un poco el enfoque hacia por lo que puede decir, entonces yo podría decir, hay una, hay un embudo inmobiliario pensado para el segunda vivienda, inversión segunda vivienda, y el netamente inversión, el que es solo por inversión, el que va con inversión, números, es mucho más específico, háblame de rentabilidad, flujo de cajas, ya, cuál es el porcentaje de renta mensual, cómo se proyecta la zona, por qué esa zona es importante, cuál es la proyección en el tiempo, hay un master plan, háblame del master plan de la ciudad, háblame del master plan, digamos, de la zona en particular, y por qué esa zona es increíblemente genial, y ahí ciertamente, por ejemplo, a este de acá, si bien a ambos le puedes mencionar las amenidades, tanto internas del proyecto, como en las que existen a los alrededores, en esta, esas amenidades en los alrededores representan más flujo de movimiento de personas visitando porque se quieren divertir, y lo que significa más entrada de personas significa una ocupación más alta, tienes que hablar de porcentaje de ocupación, para que él entienda frente a eso, cómo se puede convertir en un Airbnb, pero este, en su segunda vivienda, si bien genera una pulvalía, por lo que fuere, para cuando esté, donde esté viviendo en su, en su ciudad, también lo que puede llegar a ser y todas las actividades que puede disfrutar él y su familia, acá no le importa él y su familia, porque su familia está disfrutando en las Bahamas, probablemente la próxima de esas vacaciones de hacer vivienda en Australia, o se vaya, yo que sé, para el río La Plata, y luego mañana, y luego al siguiente día, es, almuerza, almuerza en, en Singapur, pero, pero, pero sabe que se mueve la llanera, entonces, él quiere saber números, quiere saber números, números, y aquí, señores, es donde entonces, estamos estudiando, este análisis que acabamos de hacer, tú me dirás, pero Jesús, venga, yo vine por Rialto, yo quería ver, quería ver sangre, quería ver, decir, el sentido de ver la aplicación, como el tema, señores, ese análisis, de hecho, es la primera vez que lo hago así como en público, así, bueno, usualmente ese tipo de cosas las suelen hacer los, los miércoles en las sesiones en vivo con mis alumnos, que son, que hacen parte del curso de embudos, de 20, 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 el curso, muy mal, tienen que estar en el curso y compartir conmigo, en ventas, por supuesto, el que quiera, va a ser parte de eso, pues, todos los viernes tenemos ese tipo de sesiones, yo analizo embudos en manera particular, pero esa es la primera vez, y aquí con Gonzalo, sobre todo con alguien, con quien yo dije, voy a, voy a conversar con, con, en este caso, con alguien, que tal vez no está tan, tan en el sector, y está comenzando, y para que podamos hacer este análisis, justamente, en el diseño de la estrategia, lo que significa, que ahora, ¿cuáles son las tareas, en este caso, para Gonzalo? Gonzalo, hay unos datos que debes sacar, por escrito, y plantear en un Excel, hay unos datos que tienes que empezar a redactar, en función del avatar, ya sabes muy bien, entonces, que vamos a enfocarnos en el nacional, pero sabes que en el nacional, te acuerdas el perfil financiero, un perfil financiero, medio alto, y un perfil financiero, más alto, es el medio alto, probablemente lo que era como una segunda vivienda, ¿ya? Como por ejemplo, lo haría, por ejemplo, aquí en Colombia, lo haría alguien del interior, que desea invertir en Cartagena, para tener una propiedad de segunda vivienda, para para venir a vacacionar, dos, o tres, o cuatro veces en el año, y para imponerlo a rentar, diferente a, por ejemplo, en el caso de alguien ya con mucho más dinero, también del interior, pero que ya prefiere invertir más en Miami, República Dominicana, inclusive en Tulum, ¿verdad? Porque tú ya te dices cuenta que hay gente, hay muchos colombianos invirtiendo en República Dominicana, en Miami, en Tulum, y así como también argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, lo que ni te imaginas. Entonces, en este caso particular, tú vas a trabajar con el nacional, pero el nacional con un ingreso, un perfil financiero medio alto, y el nacional con un perfil financiero, digamos, más alto. Probablemente el más alto es un viajero internacional frecuente, en cambio el medio alto es un viajero frecuente, pero a nivel nacional, que se ve más a nivel nacional. Y ya tenemos identificado que si bien, en el caso de los perfiles de alguien que sea empresario, empresas, es bueno que puedas identificar qué tipo de empresas están generando más, digamos, más de esto, están generando más ingresos. Perdón, también hay un perfil de empresarios, de empleados de alto nivel, con muy buenos salarios, usualmente, no sé cuándo sería, cuándo sería un muy buen salario. Yo suelo medirlo o tomar como indicador, en este caso, los salarios de los alcaldes y del presidente del país. Entonces, hay salarios de ejecutivos de alto nivel que ganan incluso hasta el doble de lo que gana el presidente, en este caso, por ejemplo, de mi país, Colombia. Ya, eventualmente sacando todo lo que presuntamente se roban y dicen los medios que se roban. No me compete. Sacando, por supuesto, esas esas cosas de la corrupción y demás, que no es nuestro caso. Pero hay empleados que tienen muy bueno, un muy buen, un ingreso alto. Tienen que saber cuánto es ese alto. Ah, ok, alto es Jesús, sabes que alguien se gana cuatro mil y su esposa también cuatro mil. Y realmente son dos grandes odontólogos que trabajan con las mejores clínicas y ambos se ganan cuatro mil quinientos. Ya suman un ingreso de nueve mil. Perfilan, ¿me explico? O empresarios. Entonces, este, este aspecto es importante y tienes que plasmarlo en papel. Ahora, esa es la, ese es el análisis que vamos a hacer en la próxima semana, el próximo martes, con base en este análisis, tareas número uno, ya digamos, estructurar muy bien el, lo que, en lo que implica el beneficio propio del producto en, en cuanto a su vocación. En este caso, tu vocación es, la vocación de este producto es de inversión para inversionista. Ciertamente tienes que ponerlo mucho más en detalle en cuanto en renta, en cuanto, en cuanto en flujo de caja, y sacar data, en este caso, que sea de interés, que sea música para el oído del inversionista, en este caso, ocupación, flujo de caja mensual en proyectos similares de la zona, histórico de plusvalía de los últimos tres años, o de los últimos cinco años, en proyectos de la zona. Si hay un master plan específicamente para para, para esa, para esa, para esa, esa zona específica en la que se expandió en Tulum, o de Tulum en general. Entonces, esto es, esos son elementos importantes, y que luego vas a detallarlo, porque vas a crear aquí los elementos específicos en lo que, en lo que va a ser parte del copy, pero luego, entonces, ok, esto acá es interesante, ¿para quién? Ah, mire, para los que tienen este perfil medio alto, por estas razones, y tienen que tener esas características, que tú tienes ya unos, unos, unos PDFs específicos que hemos desarrollado de forma concreta en el, en el ejercicio del curso Speed Pro, y de los que están en el resto siete días, también, y también para los que están en el perfil alto, creamos esa, ese, ese, ese mapa de empatía para ellos en fundar lo que hacemos. Paso a responder. Hay algunos, señor. Una súper pausa, porque está bien interesante esa parte. Yo creo que, y qué bueno que, que hayamos hecho, hecho todo esto, porque al igual que yo, debe haber muchísimos que vamos empezando y demás. Yo toda esa información, Jesús, la súper tengo, ¿sí? Es decir, lo, lo, lo tengo así como en ítems, el porcentaje de ocupación fue este, la renta promedio, la noche promedio en Tulum vale esto, esto, el mantenimiento promedio es este, y demás. A mí, en lo personal, lo que me ha costado mucho es que de ahí nos vamos a el estudio de avatar, ¿no? De sus hábitos que oyen, que escuchan, a quienes siguen, a quien le prestan atención y demás. Entonces, de la información concreta, atravesada por esta parte, al momento de plasmarla, por así decirlo, en un copy, ahí es donde la cabeza, pum, ¿no? Es decir, lo hemos hablado, el tema de la acción masiva imperfecta, que es más, creo, creo y quiero que lo agreguemos al ejercicio, la importancia de eso, porque si yo me pongo a analizar, ah, van al Fórmula 1, fanáticos del Super Bowl, no sé, club de golf, pero al mismo tiempo esto, entonces ya la cabeza empieza, bueno, entonces voy a usar bromas para romper el hielo que tenga que ver con esto, pero no porque va a ser poco profesional, este, y ahí es donde, la investigación, si la plasmas por escrito, sobre todo, luego después la clasificas, tienes que ponderarla, ¿ya? Ahora, ese comentario es interesante para explicarles parte de lo que vamos a hacer la próxima semana. Frente a esa información que tú vas a recopilar, Gonzalo, vamos a ponderarla, sobre todo porque en la ponderación es importante entender que de ahí sacamos una, digamos, como unas, una data importante para plantear unas hipótesis iniciales, un embudo de ventas inmobiliario, sin estructura sobre la base de hipótesis, y planteamos una hipótesis en particular. Ahora, ese trabajo es ciertamente lo que vamos a analizar. Igual, yo sé que tenemos una adelante importante en lo que tenemos, porque sé que tú en donde haces un acercamiento al market feed, frente al mayor persona de lo que se tiene, tenemos que identificar un poco más en concreto y entre más, entre más fino puede asilar, va a ser mucho mejor. Ahora, yo sé que acá todavía hay preocupación y voy a responder algunos comentarios, algunas preguntas que tenemos por acá, por ejemplo, en ese caso, creo que me pregunta Víctor Alfonso Dueñe, dice Jesús, ¿quién tiene que hacer el estudio del crédito de o el banco o la gente inmobiliaria? En ese caso, ciertamente, el banco o la gente inmobiliaria es un acompañamiento, va a depender de la licencia en la que se encuentre, y el tipo de proceso de compra que realices, se da un acompañamiento, o bien con un colega que sea, digamos, un broker hipotecario, que trabaje de la mano contigo, o con la desarrolladora o con la inmobiliaria, en ese proceso. Por aquí alguien comenta, Raúl, dice, este webinar es de embudos para ventas inmobiliarias, que es el primer paso para saber el tiempo del cliente que tiene que seguir y publicidad. Exacto, porque al final del día, y mire, va muy de la mano de lo que menciona Patricia, Patricia comienza, pero ¿cómo hacemos esos filtros así de específicos si los cambios de Facebook nuevos no los permiten? Ya no se puede segmentar como antes. Es cierto, pero no solamente para Facebook, en este caso, Patricia. Voy a irme de Facebook y luego a Google, ¿ok? En el caso de Facebook, por ejemplo, en particular, el mismo contenido ayuda a filtrar. A veces creamos piezas gráficas con frases, en un copy en particular que se estructure, tomamos elementos concretos o elementos generales en algo en particular, por ejemplo, inversiones, o en este caso, digamos, para, si tú estás buscando a quién está pensando en invertir, pero luego el mismo copy, vas a usar palabras claves específicas o términos muy concretos, o un discurso o un storytelling muy concreto con base a esto que estás analizando, ¿ya? Que ciertamente luego, en la siguiente sesión, cuando estemos redactando, estemos redactando el copy de la landing, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, trabajaremos sobre esto. Voy a darle acompañamiento, ciertamente, a Gonzalo durante la semana, ¿ya? Que es algo que, pues, ciertamente, ya ustedes no tendrían, a menos que ya luego estén gobernando el curso, lo vemos los miércoles, o luego contraten la mentiría personalizada, o quieran contratar con ninguna obra de consultoría para hacer ese análisis ya más, más a menudo, se pueden poner en contacto con Fernanda, que Fernanda está por ahí, y nos puede dar, Fernanda, pásame, ah, está, a la URL, aquí está, gracias, siempre, mira, iba súper delante, gracias, gracias, acá. Entonces, aquí les paso el enlace del WhatsApp para que cualquier cosa se pueda comunicar, y dice, mira, se quiere una sesión con Jesús, entonces, eso sí, tienen que hacerlo con tiempo, porque yo voy una semana, una semana y media adelante, y dice, aunque paguen la obra de consultoría ahorita, no podrán atender la sesión de la semana, pero por igual lo pueden agendar. Pero, ¿qué es importante? Lo que se va a desarrollar acá es que, en el ejercicio, entre más específico, Patricia, uno pueda identificar, el mismo algoritmo de Facebook te va a ayudar en ese proceso, pero el copy y el vídeo que tú estructures va a servir para filtrar. Hay unas métricas o hay unas técnicas que luego veremos en su momento, creo que lo voy a dejar para la cuarta sesión del próximo martes, que hablaré sobre esto y cómo generar segmentaciones avanzadas, pero no solamente va a servirte para Facebook, en este caso, Patricia, sino también cuando tú, por ejemplo, vayas a montar la campaña en Google, o contratar a una agencia de Google para que te haga la publicidad, vas a tener un listado de palabras clave, vas a tener unos avatales muy concretos, vas a poder darle inputs a esa agencia de marketing para el de Google, o tú misma a la hora de montar, digamos, en este caso, las campañas de Google, te va a ser mucho más sencillo, vas a identificar los canales que ellos siguen, los tipos de contenidos que ellos buscan, que entonces esos van a ser elementos importantes que lo veremos la semana que viene, que ya miraremos bien el market feed, el avatar, y nos vamos directamente al copy de la landing para que vea que esto, probablemente algunos de ustedes digan, pero Jesús, yo pensé que era más fácil, que era coger el real que hace el funnel a tres clips y en cinco minutos ya está montado el embudo, sí, cinco minutos en las páginas están montadas, pero tienes que poner el contenido, el negocio de vender propiedades no es de la agencia de publicidad que tú contrates, es tuyo, y entender tu negocio y diseñar la estrategia del embudo de eventos inmobiliarios es tu responsabilidad, y de ahí es donde se marca la diferencia entre la gente inmobiliaria promedio, que vende cada tanto o a golpe de suerte, al que construye un sistema de manera consistente lo vende. Señores, tengo acá a mi esposa que ya me está, está a punto de entrar e invadir la oficina, porque no les he contado señores, en minutos, ya llegó en minutos, ya tenemos que salir, porque estamos acá con mi esposa. Señores, vamos viajando para Argentina, y del vuelo sale ahorita ya a la una y cuarenta, entonces vamos súper cogidos de tiempo, ni que no me voy a empezar a revisar la maleta, así que voy, voy súper emocionado. Mañana de todos modos sí salen con mis alumnos, porque ya salen, bueno, de hecho, hoy viajamos para Bogotá, y mañana de Bogotá salimos para Argentina. Entonces, los que salen a Argentina, estén pendientes porque voy a salir en Buenos Aires, y hoy ya nos vamos un café o algo por allá, y hacemos algo chévere. Y pues nada, en este caso, sé que me quedan preguntas por responder, las voy a dejar para la próxima semana. A todos, muchísimas gracias, y Gonzalo, tienes tareas, también todos tienen tareas, Mariana, Patricia, Juan, Judit, Raúl, por supuesto, todos, y eso va a ser una forma de ir construyendo. El próximo martes estaremos trabajando. Ahora, sin embargo, también quiero contarles que este jueves vamos a trabajar el marketing conversacional con las guías inmobiliarias, dando continuidad a la serie que llevamos de guías inmobiliarias, y va a estar muy, pero muy potente. Así que, señores, si desean saber trucos, hacks, que utilicé en este lanzamiento hace poco también, voy a explicarlo justamente este jueves 24 de febrero, que estaré allá, ya directamente en Buenos Aires, compartiendo con ustedes este webinar. Así que, a todos, muchísimas gracias, denle mucho amor a este video, compartan, tómense una foto ya mismo, y voy a subirla ya también a las redes sociales, para que estemos súper contentos y haciendo todo eso bastante guay, y eso sería bueno que también te vas a hacer. Ok, ok, Kimi, lo vemos el próximo martes, el próximo martes hacemos eso y trabajamos ese punto, ¿listo? A todos, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gonzalo, por favor, despídenos. No, bueno, muchas gracias a vos, Jesús, por todo el apoyo, la paciencia, sobre todo, yo sé que a veces me desvío bastante, y bueno, acá la idea es que nos podamos ayudar entre todos, somos una, creo que comunidad inmobiliaria latina unida, fuerte, que bueno, que no tiene desperdicio, no creo que en ningún otro lugar del mundo se pueda llegar a dar esto, que varios lugares, varias nacionalidades nos estemos apoyando acá, así que, nada, con toda, yo te veo mañana, te veo pasado, te veo con cada webinar que hagas, y bueno, suerte en tu viaje a Buenos Aires, ahí te recomiendo la pizzería, el cuartito de Buenos Aires, este, muy, pero muy buena. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, y saludos a todos acá.